Buenas tardes acá en Grecia, buenos días en América Latina, queridos colegas, amigos, muy contentos de que estén conectados con nosotros y los que están presentes también, muchas gracias por estar acá. Si alguno de ustedes no habla español, puede pedir los audífonos y vamos a empezar inmediatamente. Esta es nuestra sesión, ahí tienen también la dirección del streaming y la dirección de las preguntas en vivo, pero en la próxima transparencia se las voy a pasar. Solamente recordarles que el miércoles 28 tenemos nuestra segunda sesión del Standing Committee y vamos a estar justamente trabajando el plan estratégico. Todos están invitados, incluso los que están en línea pueden mandar sus sugerencias. Entonces, este es sobre todo para nuestros amigos que están en América Latina, por favor, entrar www.menti.com y colocar este código. No necesitan bajar ninguna aplicación, es solamente una conexión en línea y también desde su móvil pueden hacer preguntas en línea, en vivo, cuando terminemos. Este es el programa tal cual ustedes lo han visto en pantalla y que ha estado mucho tiempo en el sitio web de IFLA. ¿Por qué he puesto ahí algunas flechitas? Porque hay unos pequeños campos. Yo solamente voy a hacer la presentación del programa y después voy a dejar con ustedes a Gloria Pérez Almerón, como ustedes saben, presidenta de la IFLA, hasta dos días más. Y ella empezó justamente en América Latina con su programa Motores para el Cambio, entonces tenemos mucho gusto de tenerla con nosotros en esta oportunidad, terminando su periodo, pero que siempre seguirá trabajando y visitándonos en América Latina. Las otras dos flechas que están al final, tenemos un colega de Colombia que no ha podido venir, está su presentación en la IFLA Library y el último, dos colegas de Chile que, bueno, que viven en realidad en Miami o en Florida, hicieron los primeros intentos de conectarse y conectarse con la persona encargada de las comunicaciones, pero finalmente no se ha concretado. Entonces, posiblemente vamos a tener menos ponentes, pero más tiempo para preguntas, lo cual está muy bien. Entonces, esos son los pequeños cambios al programa. Yo solamente quería mencionar por qué escogimos este tema. Como ustedes ven, el tema dice innovación en tiempos de cambio. Entonces, tomando lo que ayer nos habló nuestro keynote speaker en la sesión de apertura, y estas fotos son mías, disculpen si no están muy nítidas, qué cosa es el cambio y por qué nosotros estamos viviendo en esta etapa de cambio. Y sobre todo, si lo ven en la diapositiva más a la derecha, habla de cambios climáticos, cambios políticos, cambios económicos, big data, etcétera, que nos están haciendo vivir todo un panorama lleno de cambios constantes en nuestra vida diaria. Entonces, el año pasado, en nuestra sesión, decidimos que este tema era importante para escogerlo como tema para nuestra sesión abierta de este año. Y a lo largo del año, bueno, estuvimos preparando el programa. Esta fue la convocatoria que hicimos en inglés y en español, justamente con las fechas. Como ustedes ven, la fecha última para mandar el resumen era hasta el primero de mayo y luego el 30 de mayo para presentar el documento completo. Seleccionamos democráticamente con un grupo de cinco colegas del comité, seleccionamos seis ponencias, justamente porque el tiempo nos daba como para cuatro, además de la keynote speaker, la oradora principal y también la visita de Gloria. Pero seleccionamos seis, justamente previendo de que podría haber algunas personas que no llegaran hasta Atenas. Entonces, el orden de los presentadores va a ser tal cual se muestra acá. Primero, una pequeña introducción y, bueno, yo ya le di la bienvenida y una introducción pequeña y sobre todo enfocarse en el trabajo que se está haciendo en América Latina. Lo hará nuestra presidenta Gloria Pérez Almerón. Después, Lynn Conaway, su presentación va a ser en inglés. Después, Priscila Sena, que he señalado en azul aquellos que son los speakers o los que van a hablar verdaderamente, aunque el paper o el trabajo ha sido hecho por tres, cuatro personas. Entonces, Priscila está acá presente, Juan Miguel, después de México. Claudián Weber, que también lo ha hecho con otra compañera, pero va a hablar ella de la Universidad de Santa María en Brasil. Felipe Vera y Hernán Lagos, de Chile, que están también acá presentes. Y el último que había puesto de Diego y Sebastián, no se han conectado en línea, por lo tanto, no vamos a poder tenerlos, digamos, ni siquiera en conexión en línea. Todas las preguntas van a ser al final. Entonces, ahí les vuelvo a mencionar los dos primeros separados. Lynn como expositora principal tendrá hasta 20 minutos y después cada presentador de 12 a 13 minutos. Y luego la sesión de preguntas, tanto los presentes como los ausentes, los que están lejos y que nos están viendo desde América Latina. Entonces, eso es simplemente lo que yo tengo que decirles. Dejo la palabra a Gloria, yo voy a tomar asiento. Si quieres, Gloria, presentar desde acá, acá está para ir pasando las diapositivas. Un aplauso para Gloria. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos los que nos están siguiendo en línea. Yo he aprovechado la ocasión que me ha dado Ana María Talavera, la chair de la sección de América Latina y el Caribe, para ponerles en conocimiento de algunos temas que se han ido desarrollando en la región. Y además, también, aparte de agradecer a Ana María que me deje estos minutos para dirigirme a ustedes, también lo que quisiera es agradecerle al secretario general de IFLA que haya tenido a bien poner esta sección, esta sesión abierta de esta sección justamente en streaming y que luego quede registrada para que las personas libremente, cuando puedan, puedan conocer más y mejor qué se está haciendo en la región latinoamericana y los avances sobre innovación en épocas de cambio. Ustedes saben que la diferencia horaria a veces nos aparta un poco del mundo, pero ahora con las nuevas tecnologías las cosas son mucho más fáciles. Voy a ver si puedo encontrar mi programa, si alguien me puede ayudar. Ajá, perfecto. Yo les quería hablar del compromiso de América Latina y el Caribe con las bibliotecas como motores para el cambio. Como bien ha apuntado Ana María, motores para el cambio nació hace unos años en Argentina justamente en la Biblioteca del Congreso de la Nación, cuando organizamos desde la IFLA, conjuntamente con la Biblioteca del Congreso, un seminario para tratar de acercar a las autoridades bibliotecarias, acercarles a conocer mejor cuál era la propuesta del Tratado de Marrakech y cómo podían ayudar desde sus posiciones cercanas a sus gobiernos en la región y convencerles de que había que ratificar el Tratado. Ustedes saben, yo lo he explicado ya esta mañana y en esta misma sala, que un Tratado para que se convierta internacional tiene que estar ratificado por 20 países. Con mucho gusto, viendo que el GRULAC, que se reúne en la organización, en la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, estaba muy cercano al acceso a la información, aprovechamos esa sinergia para convencerles de que ellos mismos, los bibliotecarios, las autoridades bibliotecarias, los bibliotecarios de las bibliotecas nacionales y de las bibliotecas de los congresos de la región, pudieran acercarse a las oficinas de propiedad intelectual y convencerles de que ratificaran el Tratado. Así ocurrió y tuvimos la oportunidad en menos de dos años de tener 10 países alineados ratificando el Tratado. De los 20 necesarios, tengo que decirles que 10 fueron de la región latinoamericana. Por lo tanto, agradecer este esfuerzo. Y aprovechando esa sinergia, hemos fortalecido los temas que tienen que ver con el acceso a la información y copyright desde la región, desde ese mismo momento, desde el año 2015. Y ha sido motivo de que yo tomara ese lema que escogimos para ese encuentro, ese seminario, como lema de mi programa como presidenta de la IFLA. Tiene un sentido, porque esto conjuntamente con la declaración de Lyon que formuló IFLA y a la que se adhirieron muchísimos países, no solamente instancias bibliotecarias, sino también algunas otras organizaciones, esto nos dio pie a que tuviéramos mejor advocacy en las Naciones Unidas. Y ustedes están viendo ahí una fotografía que tiene que ver con los actos que se han realizado recientemente, concretamente en mayo, de nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. Aprovechando que teníamos el meeting, el encuentro de la presidenta, mi primer encuentro fue en Barcelona y el segundo ha sido en la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con la organización extremadísima e importante de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, pero también con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Argentina, Mariano Moreno, nos pusimos en marcha y conseguimos algunos eventos que creo que reforzaron el papel de la oficina regional, que como ustedes saben, la oficina regional de la IFLA está en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y además fuéramos el foco central del trabajo que se estaba realizando en la región. El primer día tuvimos una reunión de bibliotecas parlamentarias donde se relanzó la red digital de bibliotecas parlamentarias para estrechar sus alianzas estratégicas, especialmente en temas de aprovechar recursos y sinergias y ahora en estos momentos la están configurando siete países de la región. Esto me llenó de nuevo de orgullo porque cuando estamos hablando de motores para el cambio tenemos que integrar todos los motores para el cambio, todo tipo de bibliotecas, todo tipo de organizaciones para que realmente esos motores se sincronicen y puedan llegar a buenos resultados. El día siguiente tuvimos la oportunidad de ofrecer el foro de ministros. Foro de ministros de América Latina y el Caribe donde nos juntamos 13 países para llegar a acuerdos en cuanto a cómo fortalecer el trabajo con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las bibliotecas. Fue una jornada intensa, informativa desde la isla, pero también desde cada uno de los países que se congregaron allá y tuvimos la participación de los ministros y secretarios de Cultura de Argentina, Aruba, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y con la invitación especial al gobierno de España, puesto que yo soy española y me dio mucho gusto también que participara. En ese encuentro evidentemente recogimos mucha información de lo que ya se estaba haciendo en la región, en esos países, pero también lo que hicimos es agradecerles el trabajo que están haciendo, pero además y intensamente su compromiso con los ODS, porque como ustedes saben, todos los países, miembros de las Naciones Unidas han firmado la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y por lo tanto tienen ese compromiso ya y para nosotros eso es una oportunidad. Por lo tanto, les recordamos que ese compromiso tenía que hacerse realidad y que también les recordamos la diferencia que pueden marcar las bibliotecas cuando dan acceso a la información. Las bibliotecas son estructuras que ya existen, que hay que invertir en ellas para ofrecer mejor acceso y por lo tanto ayudarles en su propia iniciativa nacional. Eso es muy importante porque mantenemos siempre que las bibliotecas son una inversión, nunca son un costo y que diseñar las estrategias de inversión en su propio futuro pasa por invertir en las bibliotecas. Invertir no solamente colecciones, evidentemente invertir en personal adecuado para que los bibliotecarios puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades y por supuesto al desarrollo de su sociedad. Además, destacamos el papel que los ministros tenían, el poder que tenían en sus manos para acercar ese acceso significativo a la información tan importante en nuestros días porque no todo lo que está en la red es significativamente importante y contribuye al desarrollo. Por lo tanto, los ministros sí que tienen ese poder de poder poner las herramientas en marcha para hacer esto. Y como les decía, su papel muy importante en integrar las bibliotecas en las iniciativas nacionales. Esto quiere decir que cuando piden revisar su propia agenda nacional de desarrollo puedan ver reflejadas las bibliotecas o el acceso a la información. Y esto es algo que nosotros deberíamos tenerlo como una premisa para que los gobiernos, los poderes públicos, entendieran que las bibliotecas les tienen algo que ofrecer, no solamente tienen algo que recibir. Y esto fue muy interesante porque llegamos a acuerdos tan importantes como los que recoge la Declaración de Buenos Aires. La Declaración de Buenos Aires fue consensuada y firmada por todos los países presentes en el evento y además Colombia también se ha adherido ahora. Yo les insto a que ustedes hablen en sus países si no están en esa firma de la declaración para que ustedes puedan convencer a sus autoridades bibliotecarias que se adhieran a sus ministerios, a sus ministros, a sus secretarios de cultura, a sus autoridades bibliotecarias, a sus directores de bibliotecas nacionales que se adhieran a esta declaración porque este es el compromiso que nos marca la agenda. Perdonen que iba muy rápida. Cuando hablo en mi lengua, tan despacio que voy, ¿verdad? Cuando hablo en inglés y tan rápida que lo hago cuando hablo en español. Perdonar a los traductores, intentaré ir un poco más despacio. Como les decía, la declaración de Buenos Aires lo que nos hace es como si nosotros renováramos nuestros votos con el acceso a la información, renováramos nuestros votos con el poder que las bibliotecas tienen y cómo y la forma que pueden contribuir a ese logro que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas dicta en su propia agenda. En el prólogo de su agenda dice que en el 2030 se va a alcanzar la alfabetización a nivel universal, ojalá que así sea. Desde luego las bibliotecas sí que son esos motores que pueden acercar esa alfabetización. Esa alfabetización no tiene solamente que ver con el leer, sino tiene que ver con el entender lo que se lee, con entender los diferentes códigos de lectura y sobre todo contener habilidades en las tecnologías de la información para que la fractura digital no se quede ahí estancada, sino que además las bibliotecas contribuyan a ese desarrollo en los nuevos medios de información. Además, esa declaración recoge los compromisos de los sistemas bibliotecarios a nivel nacional para promover la colaboración a nivel regional y global y con la isla. Y la necesidad, clara necesidad, de aprobar leyes a nivel nacional para establecer los mecanismos de desarrollo bibliotecario en cada uno de los países y fortalecer de esta manera no solamente el sector bibliotecario, sino, como les decía, lo más importante, el acceso a la información a través de las bibliotecas. Otro día se celebró la reunión de la presidenta de la isla, que tengo el honor de presidir aún no dos días, sino tres, con mucho gusto, y con el apoyo, como les decía, de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, tuvimos en el Museo de Bellas Artes de Argentina, también situado en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos la reunión donde pudimos lanzar el informe de acceso a la información. Esta mañana hemos tenido el gusto de conocer más cosas sobre ese informe, que conjuntamente IFLA y TASHA están produciendo cada dos años y lanzando cada dos años. Me consta que muy pronto van a tener ustedes ese informe en español. Por lo tanto, ahora ya lo pueden linkar en la web de la IFLA y lo tienen en inglés, pero yo creo que en una semana ya va a estar en español y ustedes van a poder. Es un informe un poco largo, pero que nos da una perspectiva de qué está ocurriendo en el mundo sobre la acceso a la información. Como les decía, es un informe que se publica cada dos años y que la IFLA lanza, primero lo lanzó en la Ciudad de Nueva York, en la Biblioteca Pública de Nueva York, en el marco del High Level Political Forum de las Naciones Unidas, y este segundo informe ha sido lanzado justamente en Buenos Aires. Entonces, tuvimos la oportunidad de escuchar a los propios actores, a los propios expertos que han trabajado en ese informe como ponentes en esa reunión. Entonces, fue una reunión muy dinámica, muy informativa, pero a la vez, yo diría de alto nivel, porque fueron los propios expertos, gente involucrada en la UNESCO, en la propia ONU, sobre temas que tienen que ver con nuestro desarrollo sostenible. Y, por supuesto, acabamos y culminamos esta jornada celebrando un taller con todos los presidentes de las asociaciones de América Latina para renovar, como les decía también, nuestros votos. Trabajamos con la estrategia de IFLA. Ha sido la primera región que ha trabajado en la estrategia de IFLA para marcar los planes propios de cada uno de los países de la región. Dentro de dos años, volveremos a la región para ver cómo han ido desarrollándose esos planes de acción y podremos ver cuál ha sido el impacto de esa semana a través del trabajo que ustedes han realizado. Les animo a que trabajen con sus asociaciones para que ese plan de acción se haga realidad, se llene de acción, se llene de actividades, porque, como ustedes saben, el plan estratégico de IFLA les sirve de marco, pero ustedes tienen que llenarlo de cosas sustentables para que haya impacto en sus propios países. Además, y para culminar mi presentación, nos fuimos con esa declaración de Buenos Aires y la entregamos en las Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad, en lo que es la misión argentina en Nueva York, en las Naciones Unidas, proponer el conocimiento y la difusión de la declaración para elevarla al High Level Political Forum. Por lo tanto, nuestro trabajo que empezó, como les decía, a nivel de qué pasaba en cada uno de los países, conjuntamente en la región, culminó, por supuesto, con la puesta en escena en las Naciones Unidas a nivel global. Con esto, yo quiero decirles que el trabajo que se está realizando en la región es importantísimo y que las bibliotecas como motores para el cambio en Latinoamérica y el Caribe ya están en marcha. Muchas gracias a todos por su atención, pero sobre todo por su esfuerzo y su trabajo durante estos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás siempre corriendo. Tiene que retirarse debido a otra sesión en la cual tiene que presentar. Un nuevo aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, de acuerdo a nuestro programa, ahora tenemos con nosotros a Lynn Conaway, que es la directora de investigación, proyectos de investigación de OCLC. Y la presentación va a ser en inglés. Si ustedes desean, pueden ir a traer los audífonos. Si no pueden entender perfectamente, ella ha colaborado mucho también con América Latina y en el satélite que tuvimos en Columbus, Ohio, hizo una excelente presentación sobre justamente el futuro de las bibliotecas, las bibliotecas en el 2030. Entonces, ahora la hemos invitado justamente, prácticamente como una especie de actualización de lo que ha sucedido en estos últimos años. Bueno, la palabra es tuyo. Gracias. 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 Marvel James O' Well, I was asked to talk today about some of the innovations in and library and information science and I really wanted to talk about what we're learning from users and then how we should be thinking about changing the services and offerings that we provide. And so this title is a quote from one of the individuals who we interviewed, an undergraduate student, and she said it, she was talking about a library tour, but it was really library instruction, information literacy instruction. And she said, it wasn't what do you do when you need to make a literature review. So what she's saying is this information literacy class was not the way I worked. And so it wasn't geared to the way I think or the way I worked. So it wasn't worthwhile to me. I thought I would just give some statistics to be thinking about the people who we are working with and providing these services and resources for. So 66% of the people polled worldwide said they could not live without the Internet. How many of you could not live without the Internet? Quite a few of us. 33% of UK Internet users did a digital detox at some point in 2015. So they stopped using anything digital or any technology. Have any of you tried that? A couple? Did it work well? Not well. No. And I have not tried that. Estimates place the number of Internet users worldwide in the region of 3.6 billion, around half the world's population, while Facebook has more than 2 billion active monthly users. So this gives us some perspective of the individuals who we are working with and providing information for. Because of the limitation on time, I will not be reading these exact quotes to you, but these are quotes from individuals who we have interviewed. And we've done thousands of interviews from 2003 until the present. And we've asked some of the same questions. So we do have longitudinal information. And this first individual was a graduate student at the Open University in Barcelona, a male, between the ages of 26 and 34, in Arts and Humanities. And he said that he doesn't search on the Internet for health information, because if he had a pain in his finger, then he'd end up thinking he had the bubonic plague. And he said it's not reliable, it's improbable, things aren't sure. So he would use personal contacts. So what we hear is that it's very important to have that human relationship, those personal contacts, the people who are quite experts, or we believe are experts. This individual is a high school student. We just did, we're in the middle of this project, and a male, age 16, in the U.S. And he said that the laptop was the bare minimum that he was going to need at this point in his life. But he felt that he would need a phone later on, so a mobile phone, because he'd need that for his job when he got a job. This is something else, that millennials and the post-millennial generation are more connected than any other age group. But the rise of social media has coincided with increased levels of depression, anxiety, and loneliness among young people. So even though they're very connected, they are also very lonely. And again, they may be connected virtually, but it's that interaction, that human face-to-face that they're lacking. And we have heard this in some of our interviews, that they want to have some face-to-face interaction with people. And they mentioned librarians. More than half of the 18- to 49-year-olds in the U.S. are either light viewers of TV or do not subscribe to TV. But over 90% of these people do watch YouTube. And so many of the individuals who we are working with every day are using YouTube. And 68% of all U.S. adults are Facebook users, while 28% use Instagram, 26% use Pinterest, 25% use LinkedIn, and 21% use Twitter. And this does not surprise me because my niece, who is in college, told me that Facebook is for old people. And so this does not surprise me that adults have these figures are for adults. There's this centrality of Google and search engines. And, you know, these are also some quotes about that. And one individual said, I avoid using the search engines our library has purchased because they're frequently, in my experience, very clumsy and frustrating. And this was a faculty member who said this. This is a quote from a faculty member at the WOC University in Barcelona. And he said, you spend many hours with St. Google. We entrust ourselves to St. Google, and that solves it for us. This morning I read in the New York Times the Smarter Living column that they had four advanced Google tricks that everyone should know. So the New York Times is posting how we should be searching in Google. We talk a lot about resources. And I was reading a doctoral proposal, and the individual said, wanted to study e-books, electronic books, and was talking about indexes in electronic books. And I started thinking about some of the statistics that we have with print books and e-books. And print books, this is a statistic from 2016, but when you look at the current statistics, print books still often are more favorable to individuals than e-books or audio books. But it's dependent upon that context and situation, that need at the moment. So if it's convenient to have an e-book, then it's okay. But that's something that changes. Also, around half of newspaper readers consume newspapers only in their printed form. Now this surprises me, since many of the print newspapers are no longer printing newspapers, and they're only available online. Those who are reading print newspapers are more likely to often watch local television than the newspaper readers who access the paper online. This is a quote from a high school student. And this student said, oh, this is a book. So I can't get this unless it's in the library. So I can't use that. And so if the item isn't readily available, convenient, individuals will choose not to use that item, even though that item may have the information they need. And we call this satisficing. So it's a combination of satisfy and suffice. And Herb Simon was the one who coined the term satisficing in the 1950s. And so people will just deal, they'll take what's good enough, basically, to get by if it's not something extremely important for them. So again, it depends on that context and situation. This is another student that said, I didn't look at this probably because I just noticed that it said Google Books. Just wasn't interested in using an entire book or going through an entire book. So again, it's that connotation of books being cumbersome, not convenient at this moment. The library as a place is still very important. And however, whenever people talk about libraries with us, the first thing they mention is books. And they don't mention technology, they don't mention the place, they say books. And this individual faculty member said, I think, and this was a faculty member in the UK, I think most people just think of the library as a place for books. And I think you have to just let them know that this is a place where more things can happen. And this is a male faculty member, and he said, I personally feel like when I'm at the library, I'd rather keep my head down, and I feel that most people are here for that. So he did not want that interaction of the library. Here again is the satisficing, what is enough? I really wouldn't use 20 sources online. I usually just look for a few, and if that's not enough information for me to do a research project, then I'd go to the library, and guess what? Get a book. And so again, that library is associated with books. And this is an undergraduate student in the U.S. age 18. This is a high school, a middle school student, age 12, that says, so that's my thinking when I do this, is that I need to make sure that I have enough information and enough resources to make a paragraph. And if I don't, then I just don't use that information. So it's just, you know, it's, I just need to get it done, and again, that's satisficing. And in 2016, the word of the year was post-truth. Anybody have any ideas why? Well, it had to do with several things. If you look at what's happening here in the timeline, you'll see that it was heavily used in June when the U.K.'s general election passed Brexit, and then again around and after the U.S. presidential election in 2016. And so this word of post-truth became popular. However, this word was first used in 1965 by Diana Vreeland, and she was the editor-in-chief of Vogue. And she used the word to describe the youth-led fashion and music movement of the swinging 60s. And so now post-truth has a different meaning. We've learned about this learning black market or Wikipedia shaming. And so what we hear from individuals, especially the lower-level students, so we've been talking to students in fourth grade, so about nine years old, through graduate students, and we hear that Wikipedia is something that they're told not to use, that anybody can revise it, change it. It's not true, and this is a quote, the first one, from a middle school student, age 13, that says, the reason I didn't pick the Wikipedia for the Burmese pythons in Florida, because my teachers always talk about how you shouldn't use Wikipedia, because they give you false information. And so I didn't want to see what they had to talk about. Now, this is an undergraduate student, because teachers don't like Wikipedia, even though I feel like Wikipedia is a good place to go if you know how to use it. He said, I would not use it. When we talked to faculty and teachers, they said that's not what they're saying. They're saying, be selective, look at the references, find out who has edited that Wikipedia article. It's okay to use it if the information is accurate, but that's not what individuals hear. I want to go back to that context and situation. So our motivation and behaviors change based on what we're doing right now. And this is a young woman, and she was looking for a bread recipe. And she said, this morning I was looking for a homemade bread recipe that I could use to bake and then blog about. I just started my own food blog. At first, I started on looking online, and it was a little bit overwhelming. There were so many different recipes with different flavors and crazy combinations. The one thing that was good about looking at the online recipes was viewing the user comments and seeing how people liked or disliked each recipe. Well, I ended up reaching into my mom's cupboard and using a recipe that I found in one of her old cookbooks. The recipe was just what I was looking for. It was a simple homemade white bread. I was about to search on the internet for how to knead and punch bread, but I flipped the page, and there was a whole glossary of bread-making terms. I must admit, I was a little bit surprised by the amount of information and instruction found in a cookbook. I thought I was going to have to look up an instructional video online. So this supplies at being able to pick up a book, a cookbook, in print to have the information we need without using the internet. Now, when my mother was visiting me, she looked at, she wanted to cook, and I said, there are all the cookbooks on the shelf. And she said, you still use cookbooks? And I said, yes. And she said, I don't use cookbooks anymore. I said, what do you use? She said, I use the internet. I Google it, put in my ingredients, and then the recipes come up. So this is, this use of technology and searching online is not really age-related when you think about it. Again, it depends on individuals. There are many factors, but also on what is happening at that time, at that moment. Something else that has come up in the U.S., and we are addressing with public libraries, is opioid addiction. More than 130 people die in the U.S. every day from an opioid overdose. And the misuse of prescription opioids costs the U.S. $78.5 billion a year. And these are just some quotes from community partners who have actually partnered with public libraries to help their communities address the opioid crisis. And the reason I'm talking about this is that we need to always be aware of our communities and how we can help them and really be a part of our communities, whether they're academic or whether they are in the public sector. And this is a community member who used the services provided by the public library for his addiction. And he said, I feel that there's been a lot of progress, and for a guy like me who has been to prison, who suffered, struggled with using for a long time, I'm hanging out with the librarians and the police. I'm still alive. I still know people that use and I don't use, but I'm still talking to those people. But now there are people that have historically not liked me, treating me, now treating me like a human, and giving me the opportunity to be a human again instead of just a junkie. And this is absolutely phenomenal. So this is how we, with our public libraries, can help individuals. This is another community member who received naloxone from the library. It benefits me because I feel more prepared to help someone. I think any time you feel more prepared and trained, you're much more likely to help someone. Now, this is a library board member talking about how we need to be open and to be human and to help people within our communities. So what do we need to do? We need to provide services for what people actually do, need, and expect. And part of that is providing this convenience to them, so for them to be able to get the resources, the information they need in the format that they need it, when they need it, relationship sharing, engagement, and also providing spaces, safe spaces for them. So what can we do? There's a lot of evidence for how academic libraries can really contribute to student learning and success. And I'm not going to go through each of these, but these are all included as references. And so also with embedded chat. So instead of having a virtual reference that's separate, we have a chat that pops up when someone has zero retrievals, who has been on our site for X number of seconds, and say, how can we help you? What do you need? That's what we need to do. These are the expectations. These are some different initiatives that are provided by public libraries and academic libraries. They're therapy dogs for students during their weeks of finals. They have different spaces in public libraries for teens to create music, to create videos. They have scavenger hunts for teaching and learning within the academic community. There are all of these different events that libraries are offering. I just wanted to say that there are a lot of things going on with the way people search. And you can see that right now individuals are moving towards Google Scholar and other search engines that scientists and social scientists are moving in this direction. This is another quote about how individuals, some of them do use specialized databases that we offer, but others still go directly to Google for their information. Also, information about open access, open content. That's something else that we should be looking at within our academic libraries. The role of libraries in archiving materials has become increasingly important in the academic community. And you can see that from these charts. The other thing that has become very important is teaching support. These are some of the things that public libraries are offering within their spaces. This is Salt Lake County library system. They have a mobile. When you walk into their public library, there are 7,000 opioid prescriptions hanging from the ceiling. And those are the number of prescriptions that are written every day in Utah for opioids. That is a powerful message within that community. At the New Orleans public library, they're providing training, counseling. Blount County public library is having sessions for recovery court participants. They're also helping them, giving them training on nutrition. The Denver public library provides peer navigators to help community members and to help them get public services. All of this is happening in our libraries. And so I just want to say that we need to keep paying attention that what is happening globally and what is happening within our communities, whether they're public libraries or academic libraries or special libraries, because as Ranganathan said in 1931, the library is a growing organism and it will continue to grow. And we must be sure that we are proactive in providing what is needed. Thank you. Thank you for your very thoughtful presentation and innovative forms to serve our users in the library. So the questions are at the end. Please, por favor, preparan sus preguntas. Aquellos que ya están conectados a Menti, voy a volver a poner la diapositiva www.menti.com. El código es 285352, 285352, 285352, 285352. Tenemos ya algunas preguntas acá, pero vamos a pasar a los expositores en el orden, como ustedes ven en la pantalla. Priscila. 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 Excuse me. Are you dealing with? Priscila. No sé, probablemente uno de los canales en el headset es para el francés, no estoy segura. ¿Cómo? Soy Priscila Sena, estudiante del doctorado en el programa de posgrado en Ciencia de la Información en la Universidad Federal de Santa Catarina y por esta investigación con mis compañeras Ana Clara Cándido y Úrsula Blatima, profesoras del mismo programa en que estoy, y con José Antonio Moreno, profesor del programa de posgrado en documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, donde estoy en una instancia de estudios, voy a les enseñar que las prácticas de innovación abierta para impulsar propuestas novedosas en bibliotecas pueden ser una de las opciones para contestar a esta cuestión. Bien, esta presentación se organiza por la introducción, caminos metodológicos, registro de las publicaciones con la aproximación de la innovación abierta en bibliotecas, las consideraciones finales y las referencias. Pues, la innovación abierta se considera un paradigma en el ámbito de la gestión de la innovación. Esto porque tiene los estudios que tratan de las redes de colaboración y de la capacidad de absorción y retención de conocimientos. Se propone, sobre todo, la mejoría del desarrollo de productos, la oferta de mejores servicios a los clientes y el aumento de la eficiencia y refuerzo del valor allandado. Pues, bien, en esta investigación se ha pretendido entonces identificar cómo las bibliotecas pueden emplear el modelo de innovación abierta para mantener más atractiva su oferta de productos y servicios, acercándose más a satisfacer las necesidades actuales y potenciales de su público. Entonces, hicimos un estudio exploratorio, descriptivo, que se ha dividido en tres etapas principales. En la primera, se introducen los conceptos y definiciones acerca de la gestión de la innovación abierta y de la ciencia de la información. En la segunda etapa, se han hecho las búsquedas sistemáticas en las bases de datos. En la tercera etapa, se han recuperado 250 documentos y estos fueron filtrados en consonancia con el objetivo de esta investigación. Y después, se han eliminado todas las duplicaciones. Entonces, el número a ser leído fue 88 documentos. De estos, fueron elegidos los ocho documentos que comprenden el periodo entre 2008 y 2018. Esto, se presenta también una variación de uno a dos artículos aparecidos por año. Es válido decir que este año, este periodo, no ha sido delimitado en el proceso de la búsqueda. 2018, entonces, aparece con cuatro artículos y también las autorías no se repetieron. Pero, las revistas científicas, sí. Dos de ellas pertenecen a movimientos asociativos del sector del ámbito de las bibliotecas universitarias y de la ciencia de la información. Lo que trae la importancia de un movimiento asociativo para actualización y el desarrollo tanto práctico como teórico en nuestra área. Bien, de estos, de ocho documentos, diez presentaron estudios de ámbito empírico y ocho de ellos buscaron profundizar el concepto de innovación abierta y su aplicación en las bibliotecas. Las prácticas colaborativas en bibliotecas que fueron encontradas están la co-creación con mesa redonda, con líderes comunitarios y líderes de la comunidad para proponer la resolución de problemas, la co-creación de valor con los usuarios, espacios de aprendizaje, desarrollo de servicios con los usuarios, con la adopción de software social en bibliotecas públicas, desarrollo de tutorial, intercambio de datos e infraestructura e iniciativas de coworking con desarrollo de web semántica, con uso de código abierto, con disponibilidad de impresoras 3D y también las bibliotecas como socios para fortalecimiento del ecosistema de innovación y también por uso de cloud sources para aprovechamiento del conocimiento para mejoría de los servicios. En cuanto a los elementos de profundización del concepto, se han encontrado bibliotecarios en la conducción de la innovación, también desarrollan los entrenamientos, tutoriales, estableciendo estrategias para ser compartidas con otros compañeros, cultura abierta por medio de conocimiento compartidos, estudios de identificación de necesidades informativas en contexto actual y estudios de comportamiento informacional en espacios de trabajos creativos. Entonces, nosotros creemos que nuestro objetivo fue alcanzado, pues identificamos y hacemos un cuadro de síntesis, tanto con las prácticas de innovación abierta, como con los elementos que promueven su facilitación. Y desafío, hay un desafío para las bibliotecas que es el mismo desafío que hay también en el ámbito de empresas. Nota que la ausencia de reconocimiento de acciones innovadoras en bibliotecas hace que estas no tengan debido reconocimiento en el ámbito de la innovación. Y que el modelo de innovación abierta puede contribuir por sus herramientas para el desarrollo de bibliotecas públicas que atendan tanto a las necesidades informacionales como tecnológicas. Así, para investigaciones futuras, si desea profundizar más acerca de las prácticas, acerca de los elementos para realizar estas prácticas. Y también, aparte de esto, proponer acciones de intercambio de buenas prácticas diversas, de un modelo de innovación abierta en colaboración con las asociaciones de bibliotecarios del Brasil. Así, presentamos nuestras referencias, nuestros contactos con nuestras fotos para ser más fácil de nos encontrar, y nuestro deseo que ustedes nos ayuden a desarrollar esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Priscila. Exacto el tiempo. Muy bien. Las preguntas después. Ahora le toca a Juan Miguel. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad para intercambiar estas ideas con ustedes aquí en este foro. Bueno, pues, el título de la presentación es El Plan S en la perspectiva de la bibliotecología de América Latina. Análisis y propuesta para la implementación e innovación. El contenido de esta presentación es estructurado en cuatro partes. Vemos los antecedentes, el Plan S, el contexto y los principios, declaraciones sobre el Plan S y fundamentos legales de acceso abierto, el análisis, así como una cuarta parte con recomendaciones sobre el Plan S en la perspectiva de la bibliotecología de América Latina y el Caribe. Bueno, utilizo esta portada de revista en la cual uno de los, en 1977, se plantea que las crisis de las suscripciones es un modelo que afecta considerablemente el presupuesto de las bibliotecas. Y bueno, lo ilustran de esta forma. King Kong sobre las bibliotecas, un monstruo que afecta estos problemas. Bueno, a partir del 77, a la fecha, se consideran 42 años de la crisis de las suscripciones, el cual se puede considerar es parteaguas del acceso abierto. De ahí que, bueno, consideremos que este tiene dos… Juan Miguel, un poquito más lento para los traductores. Ok, perdón. Ok. Entonces, se considera que el acceso abierto puede contarse con dos etapas. Una, considerada de 1970 a 2001, y en el cual, bueno, se empiezan a desarrollar iniciativas de los canales de comunicación para el acceso a la información. Y una segunda etapa, en la cual cuenta a partir del año 2001, 2002 a 2019, en la cual se desarrollan normatividades para el establecimiento del acceso abierto. En este periodo se publican las tres declaraciones del acceso abierto, Budapest, Bethesda y Berlín. 2015 es un año significativo en materia de desarrollo, de acceso a la información, ya que se publican los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente, el Objetivo 16.10 y su indicador 16.12 propugnan por garantizar el acceso público, con base en las legislaciones y normatividades legales de cada país. Asimismo, el Comité Científico de Acceso a la Información de UNESCO plantea que, ante las lagunas existentes en materia de acceso abierto, bueno, pues es necesario fortalecer y formalizar los mecanismos e instrumentos legales. En 2016, la Comisión Europea, los Estados miembros de esta comisión, definen el compromiso político del acceso gratuito a todas las publicaciones científicas de investigaciones financiadas con fondos públicos, y cuya meta es lograrlo el 1 de enero de 2021. El marco legal, instrumental y legislativo de esta iniciativa está fundamentado en el programa Horizon 2020, el cual especifica y reconoce que las revistas son un canal de comunicación importante y de suma relevancia. Pero que también hay que utilizar otro tipo de recursos de información, tales como los libros, capítulos del libro, poneses en memorias, a través de distintas plataformas informativas para tener acceso a ellos. La premisa del Plan S es que con la participación colectiva se logre el compromiso político. De ahí que hayan trabajado y haya una coalición de 15 instituciones y organismos. Juan Miguel, slow down. Ok, bueno, se haya desarrollado una coalición de 15 instituciones y organismos para poder llevar a cabo esta actividad. La filosofía del Plan S está basada en el universalismo de la ciencia, el cual plantea que los resultados disponibles permiten procesos para la intersubjetividad y para mejorar los procesos de comunicación, análisis e intercambio de ideas. Las principales problemáticas que busca atender el Plan S se pueden acotar en tres. Erradicar el plan S, erradicar el pago de las suscripciones, erradicar el embargo y erradicar la publicación de revistas híbridas, es decir, aquellas en las que se paga por autor, por publicar y en las que se paga por la autoridad. El Plan S está estructurado y está basado en 10 principios. Estos 10 principios tienen estrecha relación con lo que las actividades bibliotecarias conllevan. Hablamos de Creative Commons, hablan sobre servicios de las plataformas y las revistas. El principio 6 es específico, ya que menciona que las bibliotecas apoyarán la realización del Plan S. Habla sobre las publicaciones académicas en su objetivo 7 y el principio 10 es también relevante en materia de la evaluación de las publicaciones académicas, las cuales conlleva o se dirigen hacia una evaluación cualitativa. Bueno, para llevar a cabo la implementación de estos puntos, la coalición de las 15 instituciones del Plan S habla sobre la guía de implementación para llevar a cabo el plan. Habla sobre los tiempos, los procesos, los términos, criterios, metas, licenciamientos, entre otros. De acuerdo con el Plan S, lo que postula, el objetivo de este documento es localizar y analizar los postulados que diversas instituciones bibliotecarias, instituciones de educación superior y bibliotecas, tanto de Europa, América del Norte y América del Sur, América Central, han realizado sobre el Plan S. Así como identificar los fundamentos legales que estas instituciones tienen sobre el acceso abierto. Un objetivo principal es identificar la colaboración de las bibliotecas para la implementación del Plan S. Para llevar a cabo este análisis, se atendió entrar a los portales web de estas instituciones, así como se utilizó el directorio Roarmap y Melivea, para identificar los fundamentos. Se definieron las variables sobre las cuales llevar a cabo el análisis, y en la que, bueno, destaca relación con biblioteca, tipo de fundamento, rutas que utiliza estas normativas, año, título, entre otros. Dentro de los resultados, vemos que subrayó unas diapositivas, quizá lo más relevante de cada uno de los resultados obtenidos. Unesco, por ejemplo, plantea hacer un llamado para que se analice el Plan S a través de los líderes y los especialistas en el tema. En materia de colaboración de bibliotecas, Unesco no especifica textualmente colaboración con ellas para poder aplicar el Plan S. Por su parte, IFLA, en la sección de Bibliotecas Académicas y de Investigación, propugna y se declaró por fortalecer el Plan S en materia de que fortalezca la Ruta Verde y potencie la retención de derechos, pero de igual forma, hace un llamado a hacer una consulta mundial sobre el tema. En materia de colaboración de bibliotecas, habla sobre la declaración de IFLA sobre acceso abierto y que, bueno, comenta que las bibliotecas son entornos relevantes para llevar a cabo servicios y beneficios sociales. A nivel Europa, LIBER y SPARC Europa están a favor del Plan S, favorecen el licenciamiento y la retención de derechos de autor, así como también estas dos organizaciones, en materia de colaboración de bibliotecas, desarrollaron documentos en los cuales precisan cómo éstas pueden apoyar la aplicación del Plan S. COAR, por ejemplo, propugna porque se utilicen los repositorios, la red de repositorios que ellos desarrollan. Y bueno, la sede de COAR está en la Biblioteca Estatal de Göttingen, entonces hay una estrecha relación con la biblioteca. En materia de América del Norte, la ARL respalda la función de los repositorios, fomenta ampliar los plazos para que se llegue a la meta del compromiso político y se admite la retención de derechos. Considera que las bibliotecas son entornos relevantes dentro de sus instituciones de investigación. En América del Norte, Harvard y el MIT hablan y favorecen el Plan S. Fomentan hablar más sobre repositorios de acceso abierto en Ruta Verde, proponen que la guía de implementación sea más explícita y sugieren abrir las licencias y no que estén tan restringidas a como las plantea el Plan S. En materia de colaboración, el sistema bibliotecario de estas universidades son los que gestionan el movimiento de acceso abierto de sus publicaciones, de sus investigadores. En América Central, bueno, tenemos que CLACSO, por ejemplo, está de acuerdo con el Plan S, con la idea de hacer realidad el acceso abierto. Está de acuerdo también con la UNESCO, en que se necesita hacer un llamado de una consulta mundial. Apoya las recomendaciones de Harvard y MIT respecto al plan, así como también hace recomendaciones para llevar a cabo un análisis de la evaluación de los procesos de investigación. CLACSO tiene una red de bibliotecas virtuales y repositorios que a nivel latinoamérica es relevante. La referencia habla que el Plan S es una visión sistémica. Entonces, ella plantea la preocupación por los ingresos de aquellos países que no están a la par de los países desarrollados. De igual forma, considera que las bibliotecas son elementos importantes de las instituciones en las que se produce este tipo de literatura. Dos minutos. Ok, bueno, todo este análisis ustedes lo van a poder ver en el documento a profundidad. Y se realiza una propuesta de recomendaciones, en la cual, bueno, se basa en los cuatro principios, cuatro actividades fundamentales de las bibliotecas. Administración y planeación, desarrollo de colecciones, organización y normalización y los servicios de información. En materia de administración, bueno, se plantea el hecho de que se busque un área responsable del acceso abierto. En este caso, por las relaciones y las actividades afines, se propone el área de organización de información. Se considera necesario conocer los elementos legales para llevar a cabo, implementar el acceso abierto. Legalidad del depósito y autoarchivo, es decir, formar e informar, asesorar a los investigadores sobre esas actividades. Derechos y licencias. Armonizar distintas legislaciones en materia de derechos laborales, uso justo, licencias Creative Commons, entre otras. En materia de desarrollo de colecciones, bueno, pues es relevante definir criterios para desarrollar colecciones de publicaciones que estén disponibles en acceso abierto. Dos criterios que se consideran relevantes pueden ser relación laboral con la institución del investigador y definir qué publicaciones son desarrolladas con fondos públicos. En materia de organización y normalización, las principales actividades de esta función, registro, organización, normalización, puntos de acceso y relaciones, ayudará a un acceso directo, erradicar los accesos referenciales, a cosechar y hacer minería de datos, a usar identificadores. Y los servicios de información, bueno, cristaliza los procesos y las actividades que llevan a cabo las bibliotecas. Tres servicios sustanciales al respecto que pueden apoyar esta implementación es desarrollo de plataformas informativas, mayormente en Ruta Verde, asesorar e informar a los productores de estas publicaciones a través de talleres, webinars, seminarios, entre otros. Y bueno, el servicio de citas, tradicionalmente en estas bibliotecas se ha llevado a cabo para apoyar la función de las evaluaciones colegiadas de los productores. Entonces, dirigirnos hacia una gestión de datos de publicaciones de acceso abierto, en las cuales tenga más valor y se asiente más valoración a los datos cualitativos de estas publicaciones. Bueno, consideraciones finales. El plan S representa la estructura, elementos, marcos legales y el endurecimiento de políticas científicas, educativas y de información. Se considera que puede ser una respuesta a la crisis de las suscripciones, ya que cristaliza los postulados de las 3B. El plan S podría considerarse, es el punto de inicio de la tercera etapa. Juan Miguel, tenemos que… Listo, ya estoy en las últimas, del acceso abierto. La colaboración de las bibliotecas para el desarrollo del acceso abierto requiere fortalecerse. Las entidades latinoamericanas permiten comprobar que esta región cuenta con amplia tradición en materia de acceso abierto. La propuesta de recomendaciones que se realiza es sobre la base de situaciones conocidas, pero poco abordadas o poco transversalizadas al respecto. Y el plan S es un referente a adecuar, contextualizar, acorde con las necesidades de nuestras bibliotecas latinoamericanas. En este sentido, se hace un llamado al trabajo bibliotecario cooperativo para establecer compromisos y consensos colectivos. Y posiblemente llevar a cabo una consulta a nivel regional de América Latina para implementar una área similar a lo que propone el plan S, acorde a las realidades de nuestros contextos regionales. Por su atención, gracias. 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 Let's go quickly to Claudiane, who's from Brazil. We are running out of time. Estamos apurados, por favor. Bueno, gracias a todos y por la invitación. Yo voy a hablar sobre la biblioteca universitaria como espacio de vivencia y aprendizaje y la reconexión entre la agricultura familiar y el consumidor. Enfoque la agenda 2030. Yo voy a leer las presentaciones para facilitar la traducción. El objetivo. Todas las semanas se desarrolló junto al edificio de la Biblioteca Central de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, una feria, la Polifeira de Agricultor, en donde se da el comercio de alimentos naturales y procesados. Esta feria es promovida por un colectivo de agricultores familiares y precedentes de los municipios cercanos a la universidad. Este es el predio de la biblioteca central donde se da la feria. La Universidad Federal de Santa María tiene como 30.000 estudiantes y 13 bibliotecas. Este estudio es descriptivo y colectivo con el objetivo de comprender la participación de la biblioteca universitaria en la reconexión entre el agricultor familiar y el consumidor. De forma complementaria, se busca identificar si en la aproximación de la biblioteca central con la Polifera de Agricultor se cumple alguno de los objetivos de la Agenda 2030. El levantamiento de datos fue una entrevista con preguntas preelaboradas para los feriantes, coordinadores de la feria y los consumidores, y también observación. Los resultados. La palabra reconexión fue destacada en este estudio, pues se considera que hubo una desconexión entre la producción y el consumo de alimentos entre el agricultor y el consumidor. El proceso de industrialización es un factor determinante para la desconexión. La pregunta era, ¿existe realmente la participación de la biblioteca en la reconexión? El entrevistado hace referencia a los factores que contribuyeron para el distanciamiento de la relación social existente entre la producción y el consumo de alimentos. La reconexión del agricultor parte, digamos así, de una reconstrucción de valores hasta para poder permitir que varias personas se den cuenta de que existe la desconexión. La desconexión que es fruto de una ruptura entre los consumidores y los agricultores, contribuyendo al consumo de productos generados en gran escala y que reforzan la creciente estandarización y homogeneización de los hábitos alimenticios de las personas. Ellos, los consumidores, no se dan cuenta, pero ellos viven una ansiedad pública generalizada. Ellos no confían más en lo que consumen, ellos no saben a dónde ir. En los días que la feira se realiza, hay un gran intercambio de conocimientos entre los agricultores y los consumidores. Son intercambios de conversaciones e impresiones que van desde recetas para la preparación de alimentos hasta curiosidades sobre el modo de cultivo, uso o no de agrotóxicos, etc. Estas fotos son de la feira. Entonces, un entrevistado nos dice que, entonces, creo que la biblioteca nos permite el contacto, el contacto permanente con esas personas que están, digamos así, viviendo ese momento. Y muchos son estudiantes. Incluso, me quedé hoy observando cuántas personas que están allí pasan a tener contacto con la alimentación de una forma diferente. Entonces, creo que sí, ella, la biblioteca, la conexión, tiene sentido. Inclusive, nos proporciona llegar a un público especial, los estudiantes. Y eso es muy interesante y es el sentido principal de permitirnos el contacto. O sea, la biblioteca proporciona un espacio que respeta y da acceso al conocimiento del hombre y de la mujer agricultora. Y, a la vez, el consumidor, en su mayoría estudiantes, aprende sobre el alimento que consume y también enseña al agricultor. Además de lo espacio, yo creo en la cuestión social, porque une a muchos de ellos, los agricultores que están allá y no tienen ese contacto con la juventud y universidad que tenemos aquí. O sea, la biblioteca promueve la innovación por medio de la interacción entre los sujetos. Estas fotos son de la fiera. Pueden venir jóvenes, productoras y estudiantes. Sala de estudios de la biblioteca con la feria externa y el público de la polifera. Uno de los otros objetivos era desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Se buscó identificar si en la aproximación de la biblioteca central con la polifera del agricultor se cumple alguno de los objetivos de la Agenda 2030. Contribuyó a alcanzar seis objetivos de la Agenda 2030. Objetivo uno, erradicación de la pobreza. Objetivo dos, acabar con el hambre y agricultura sostenible. Objetivo cuatro, educación y calidad. Objetivo cinco, igualdad de género. Diez, reducción de las desigualdades. Y el objetivo doce, consumo y producción responsables. Yo voy a presentar solamente uno de los resultados como empoderamiento femenino. ¿Cómo es el rol de la mujer en la feria? Lo dirán, un poquito más lento. Ok. Uno de los resultados es sobre empoderamiento femenino. Y acá vemos cómo es el rol de la mujer en la feria. Las mujeres mandan en la feria. Ellas son las que montan la feria. Ustedes van a la granja y generalmente son ellas, ellas, que te atienden. Y muchas de ellas ya pasaron el conocimiento que los propios maridos tienen, por interés mismo y por amor a trabajar con la tierra. Ella es que domina el conocimiento. Si ella falta, él pierde. Toda la familia pierde. Entonces, el cimiento mismo que yo veo hoy en las ferias es de la mujer. La feriante María. Antes yo vivía deprimida, porque una vive escondida, lejos de todo. Y ahora no, yo puedo salir e incluso conversar con las personas. La feriante Neuza, que es la mentora de muchas iniciativas en la feria, comenta que la feria y la aproximación con la biblioteca la motivaron a querer retornar los estudios. Además de los cursos que ya realiza, ahora va a iniciar estudios superiores de gastronomía para perfeccionarse. Comprendemos que mientras la biblioteca sea un espacio plural, más allá de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, al promover la reconexión entre el agricultor y el consumidor, hacemos posible que entre las personas exista un aumento de la calidad de vida, desarrollo y mayoría en las relaciones humanas, mejor administración de la producción, aumento de la renta familiar, independencia y empoderamiento femenino, comprensión acerca del lugar de producción y principalmente de quien lo hace. Pregunta a la feriante Angela, ¿hoy usted tiene más satisfacción de la que ustedes tenían antes? Yo creo que sí, no lo creo, estoy segura. Nosotros en la biblioteca también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la presentación de Hernán Lagos, de Chile. Felipe Vera y Hernán Lagos, ambos, de Prodigio Soluciones de Chile. Prodigio Consultores. ¿Se escucha? Buenas tardes, gracias Ana María. Nosotros somos Prodigio Consultores de Chile. Este trabajo fue desarrollado por quien les habla, y Hernán Lagos, con el apoyo de la coordinación del equipo de la Biblioteca de la Universidad de Chile, CICE. El nombre del trabajo se llama Descentralizando la Infraestructura Bibliotecaria de América Latina. Básicamente, un piloto y una prueba de concepto, quizás las primeras en el mundo, de credenciales de usuarios descentralizadas utilizando tecnología blockchain. Como todos sabemos, el mundo ha tenido grandes revoluciones industriales. Actualmente, nos encontramos en la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial trae consigo un montón de cambios. Cambios que rompen paradigmas, cambios que nos permiten procesar, analizar y poner en valor propuestas y servicios nunca antes vistos. Actualmente, uno de los grandes cambios que tiene el mundo se llama blockchain. Una tecnología subyacente al protocolo de la criptomonía Bitcoin, pero no se confundan. Bitcoin como criptomoneda es una dimensión del asunto y hay otro 99.9, dimensión del asunto nunca antes visto, en la cual se está buscando casos y pruebas de conceptos a realizar. Esta tecnología se complementa muy intrínsecamente con otras grandes tecnologías que pueden beneficiar a todas las bibliotecas del mundo. Internet de las cosas, ciberseguridad, realidad virtual o inteligencia artificial. Actualmente, nos encontramos aún en la Internet de la información. Felipe, más lento, por favor. Ok. Internet de la información ha permitido democratizar el conocimiento y eso está muy bien. Pero cuando se trata de enviar un conocimiento, un archivo, un PDF, realmente nosotros no enviamos el PDF, sino que enviamos una copia. Según el autor Don Tapsco, la Internet del Valor va a permitir llegar a propuestas de información y propuestas de servicios que al día de hoy recién se están explorando. Aplicaciones como en la medida, en la salud, en la gestión documental y también en la investigación. Registros bibliográficos, casos documentales, son cosas que han aparecido día a día y los primeros casos y pruebas de conceptos ya se están realizando en bibliotecas. Y quizás el que le vamos a mostrar es uno de los primeros en el mundo, en América Latina. Hoy en día estamos basados en intermediación, básicamente. Tenemos los gobiernos que intermedian por nosotros. Tenemos los bancos, las multinacionales, las empresas privadas. Y en nuestro contexto también tenemos grandes bibliotecas o conglomerados de bibliotecas. Y eso está muy bien, pero quizás se puede mejorar. Como les comenté, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, catalizando la gran cantidad de datos masivos o Big Data en inglés, van a ser posible crear propuestas de valor nunca antes vista. Para que en un futuro, ojalá lleguemos a la llamada biblioteca inteligente. Una biblioteca inteligente que se cataliza, se contempla y se nutre de muchas tecnologías. En realidad no es una tecnología, es un conjunto de tecnologías. Entre esas, blockchain. Blockchain como tecnología es fascinante, es un paradigma. Cambia las reglas del juego. Y también es muy compleja. Pero hoy en día se está trabajando para que la adopción sea muy natural. La aplicación en bibliotecas específicamente recién comienza. El Estado es muy nuevo. Y básicamente son nueve grandes características que podrían cambiar las reglas del juego. Almecenamiento distribuido, certificación de información, integridad, trazabilidad y también identidad digital. Y por supuesto, préstamo de información y también de valor. Algo que hasta el día de hoy nunca se había realizado. Si hacemos la bajada no solo a gestión documental, no solo a archivística. Si hacemos la bajada específicamente a bibliotecas académicas, nos encontramos con una aplicación práctica que tiene mucho potencial. En una primera instancia, credenciales de préstamos descentralizadas. En una segunda derivada y el objetivo final de ésta sería llegar a una identidad digital universal de usuario de biblioteca académica, soberana, transparente y de alto potencial. Hoy en día, cuando un usuario o una usuaria quiere acceder información a datos para generar conocimiento, existen algunas barreras. Existen intermediaciones. Intermediaciones regionales dadas por las características de los propios países, sus políticas y sus normas. Intermediación de la propia biblioteca o redes de bibliotecas, sus políticas de acceso, sus políticas organizacionales. Intermediación también de la propia tecnología. Y las subtecnologías inherentes a éstas, ya sea soluciones tecnológicas comerciales, soluciones open source o soluciones hechas a la medida. Son barreras que, una a una, ralentizan el acceso y la catalización de la información de los datos hacia el conocimiento. Pero la cosa podría cambiar. Identidad digital autoseverana no es blockchain. Es un paradigma que se viene trabajando desde hace bastantes años. Pero que ahora, y solo ahora, es posible y habilitada por blockchain y su tecnología. Que podría cambiar las reglas del juego de esta forma a esta otra. Hacer un puente directo sin intermediación. Brindar acceso portable de la información de datos para catalizarla en conocimiento. La prueba de concepto que se realizó entre Prodigio Consultores y el CICIP de la Universidad de Chile tiene esa connotación. Este es el modelo conceptual que tiene relación basada en la tecnología blockchain aplicada a la descentralización regional. Que tiene muchos beneficios, entre muchos otros, la catalización directa del conocimiento interregional, interpaís, intergubernamental. Sin barreras geográficas, sin barreras idiomáticas, sin barreras tecnológicas. Eso es posible con blockchain y mucho más. Los elementos de la metodología y prueba de concepto que van a encontrar en extenso, en 30 páginas del artículo. Está compuesto por cuatro elementos. Identificación del caso de uso, en primer lugar. Prueba de concepto. El testing, obviamente. Y el desarrollo de la plataforma. Para llegar desde un estado visto al lado izquierdo. Una gestión de usuarios y préstamos de biblioteca tradicional. A una gestión provista hacia el lado derecho. Una descentralización del préstamo. Y también, por qué no, de muchos otros servicios. Los elementos fundamentales del modelo que ustedes van a encontrar extensamente descritos en el artículo. Está compuesto por usuarios. Por supuesto. Credenciales autosoberanas. Digitales de las personas. La blockchain Ethereum. Una de las cientos de blockchain que actualmente existen en el mundo. Blockchain Ethereum permitió catalizar este piloto de una manera muy simple. A pesar de que, matemáticamente y criptográficamente, es muy complejo. Obviamente, un servicio web. Utilizando las economías de las APIs. Específicamente RedSapi. Por decir algo tecnológico. Y, obviamente, la prueba de concepto y el ambiente de trabajo que nos brindó la universidad. La buena noticia, a raíz de este poco tiempo y potente espacio. Es que, en esta URL, ustedes ya van a encontrar la primera prueba de concepto, quizás, en el mundo. Que tiene relación con registrar su patrón general de usuario, genérico, descentralizado en la blockchain de Ethereum. Aún la adopción de esta tecnología se encuentra en proceso. Y lo que van a encontrar es algo como esto. Un típico formulario, en el cual, en un futuro, se espera que cada uno de nosotros, no importando la localidad, la región, el país. Primero en Latinoamérica y después en todo el mundo. Podemos realizar consultas, préstamos en cualquier servicio bibliotecario. No importando la barrera geográfica. El resultado de la prueba de concepto fue simple en el sentido de la parte final. En el software integrado de bibliotecas Alma, se registró el usuario. Dos minutos. Talizándose mediante la tecnología blockchain, Ethereum. Lo que se espera, al corto plazo, es que la portabilidad de esta prueba de concepto sea absoluta. Y, finalmente, el usuario pueda catalizar la información, los datos, en conocimiento. Acelerando una tasa de adopción de 1.200%, aproximadamente. Intentando crear una región más justa, más igualitaria, más educada y, por qué no también, más desarrollada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Hemos hecho la conexión con los últimos ponentes que iban a estar en línea y que ahora está la conexión. Entonces, vamos a dejar el paso desde el control para que sea la transmisión en línea. So, you can begin. You have ten minutes. You have ten minutes. Buenas tardes, ¿están escuchando? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, pues, muchas gracias por la invitación y, pues, lamentamos no estar allá. Pero, pues, vamos a compartirles a ustedes, pues, esta parte de la experiencia de este trabajo que estamos realizando. Acá estamos los dos, Sebastián Vargas Jiménez, quien les habla, y Diego Mauricio Fino, que, pues, entre los dos vamos a compartir esta presentación en este momento. Que, pues, la llamamos la generación de capacidades de innovación para bibliotecarios de América Latina y el Caribe. Es una experiencia de cómo se genera, pues, un modelo pedagógico. Un modelo que nos va a permitir a nosotros facilitar el tema de la transferencia de conocimiento. Vamos a dar, pues, estas son las tres partes principales. El contexto. Vamos a hablar de la empresa, primero. Luego, todo el tema del producto como tal del proyecto que se llama Interlearning. Y, por último, pues, si nos da el tiempo, miramos a una parte de la experiencia. Entonces, los dejo con Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente, es importante comenzar como haciendo la distinción que dentro de la industria de la información, particularmente nosotros nos ubicamos de cara, digamos, como a la distribución. Y ahí lo que hemos ido identificando son, bueno, varias oportunidades, muchas oportunidades para generar esas capacidades de innovación en bibliotecarios de América Latina y del Caribe. Como tal, entonces, nosotros trabajamos para ITEC Solutions Corp. Es una empresa que tiene bastantes años, 18 años de presencia en la región. Eso nos ha permitido trabajar con bibliotecas en distintos países. Entonces, desde la distribución de productos haya, digamos, en los últimos años, un contacto mucho más cercano en la oferta de servicios y de soluciones ya especializadas, en lo que incluye la parte de innovación, de investigación, de formación y de consultoría. Listo. Listo. Parte de lo que vamos a presentar es temas de esta transformación. La empresa empieza a identificar estas necesidades de cambio. O sea, que ya no solamente está el producto, está el servicio, está la consultoría. Y dentro de eso encontramos un primer proyecto que se llama ITEC Learning. Dentro de los antecedentes, pues, básicamente ya llevaban unos tiempos haciendo capacitación tipo proveedor, que es básicamente hacer un entrenamiento formal y magistral en un producto. Y, pues, cuando ya nos llaman a nosotros, nosotros somos bibliotecarios, empezamos a formar un equipo también con otros bibliotecarios que lograran identificar, bueno, cómo podíamos mejorar ese proceso formativo, que pudiéramos garantizar la apropiación. No del producto, sino de lo que se hace con el producto. Y de ahí empieza todo esto que creo que alcanzan a ver, pues, en el documento está un poco más detallado. Incluso esta parte, como hicimos la evaluación de la elección del LMS, de cómo se inició el proceso con un consultor, que, pues, ahí mencionamos a Hugo Rosso, que él es bibliotecario, pero también es magister en educación. Y él nos ayudó a construir todo el modelo pedagógico y con ayuda de muchas otras más personas tratamos en lo posible de involucrar a varias personas del área, de nuestro sector de la bibliotecología, que tuvieran experiencia o que manejaran y que les gustase el tema de la pedagogía. Y eso nos resultó en varias actividades que realizamos a lo largo del continente con clientes, con colegas, con amigos, de manera formal e informal. Y realizamos un primer levantamiento de una información en donde encontramos varios problemas, pero seleccionamos para esta ocasión estos primeros cuatro. El primero es que no hay una apropiación adecuada del contenido, o sea, se daban las formaciones, el entrenamiento, pero la persona realmente no comprendía a cabalidad, pues, lo que se daba en la formación. Se hacían horas, incluso sesiones de varios días para que el contenido quedara bien definido, pero esto en últimas, en evaluaciones e incluso ya en la práctica no se veía reflejado el proceso formativo. Luego, nos damos cuenta de que a la par de esto, de la falta de apropiación, no hay unos elementos pedagógicos puntuales. O sea, lo que se hace son sesiones magistrales, un docente o un experto hablando sobre el producto, pero no hay una apropiación, una conexión con la realidad ni de la unidad de información ni de los procesos que se hacen con la información y con los productos. Entonces, de ahí hallamos esto, pero pues nos lanzó a identificar que lo que se buscaba no era una capacitación o una apropiación del producto, sino que se buscaba fortalecer ciertas capacidades de los bibliotecarios en el uso de estas tecnologías y de estos contenidos. Bueno, un tercer punto tiene que ver con los cambios en la dinámica del entorno bibliotecario. Particularmente, después de esos procesos, digamos, de formación, de capacitación, empezamos a hacer unos pequeños, digamos, como ajustes y, digamos, de innovaciones en la manera en que nosotros realizamos las sesiones y empezamos a incluir unas dinámicas de conocimiento en las cuales empezamos a trabajar con metodologías como LEGO Serious Play, empezamos a abordar metodologías ágiles que tuvieron muy buena recepción por parte de nuestros colegas bibliotecarios de la región y desde allí se empieza a generar como una serie de requerimientos, de solicitudes para empezar a fortalecer estas capacidades de innovación. Lo que nos lleva al cuarto punto y es identificar que en este momento, particularmente en nuestra región, no hay unas propuestas claras orientadas hacia el desarrollo de estas capacidades. Si bien se habla bastante de innovación y se sugiere innovar en las bibliotecas, no encontramos como una ruta formativa que pudiera cubrir esas necesidades latentes que empezamos a detectar. Sí, en ese, para dar como una parte de una solución de eso, pues, nace Elite Learning como producto-servicio. Digamos que eso tiene unas condiciones, unas características y unas descripciones técnicas puntuales, muy formales, que es un Moodle, nosotros hacemos y diseñamos los cursos bajo el modelo pedagógico. Hay una oferta preexistente de cursos, como ya les mencionaba Mauricio, pues, básicamente hay unos cursos que son como los clásicos, ¿no? Busque recuperación de información, catalogación con RDA y demás, pero también nos dábamos cuenta de que las personas exigían otro tipo de capacidades. Entonces, nosotros ya nos enfocamos en para qué lo hacemos, y es para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades y técnicas y prácticas. No reemplazamos la universidad ni los procesos formales de aprendizaje, sino que tratamos en lo posible de aprovecharlos, de hacer una especie de alianza para fundamentar ese proceso, poder capitalizar el conocimiento de las personas, que ellos mismos, o sea, que las personas tengan control de lo que están aprendiendo y que lo puedan implementar en sus instituciones de una u otra manera, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos en lo posible con el ITEC Learning, y dentro de esta propuesta de ITEC Learning, pues, tenemos el modelo educativo, en donde le colocamos estos enfoques pedagógicos por competencia curricular, y se diseña una matriz de cursos, si ustedes los alcanzan a ver, pues, nosotros lo que hicimos fue pulir el tema de los cursos en función a que pudieran cumplir eso que se llama innovación centrada en el usuario. Listo, entonces, dentro de los primeros cursos... Dos minutos más. Perfecto. Dentro de los cursos que se han diseñado, tenemos varios cursos que han sido solicitados por demanda, entre los cuales se encuentran, conoce a tu usuario, que básicamente es el acercar a los bibliotecarios a las técnicas y herramientas de investigación para el estudio de usuarios, que vemos también un potencial allí, particularmente por las metodologías o las técnicas clásicas que se realizan en la mayoría de bibliotecas. También, digamos que por nuestra formación ya en la maestría, hemos estado también incorporando elementos de pensamiento diseño o design thinking dentro de los procesos formativos y, bueno, ya en este punto estamos generando, digamos, este curso de transferencia para que las bibliotecas puedan también apropiar la metodología y la puedan implementar en sus unidades. Hablamos puntualmente ya, digamos, del diseño de servicios, particularmente las metodologías que se utilizan en las bibliotecas requieren estar más orientadas al usuario, por lo tanto, digamos, damos un enfoque de estas metodologías hacia el diseño de servicios centrados en el usuario. Y algunos elementos como prototipo y prototipado, que son conceptos que son muy fuertes, digamos, a nivel de industria, pero que en las bibliotecas no se realiza de manera, digamos, como amplia y también es parte del componente que estamos ofreciendo. Y, pues, para finalizar, nosotros ya hemos hecho varios abordajes con clientes, con usuarios ya en vivo y demás desarrollos, pero queremos, pues, solamente compartirles muy rápidamente, cuestión de unos 20 segunditos, el proyecto IKIGAI, que ha sido uno de los que más generación ha transformado. Es un proyecto que es un intradesarrollo. Nosotros lo aplicamos a la organización, donde aplicamos estos conceptos, pensamiento, pensamiento de diseño, toda la parte de diseño central en el usuario, y se lo aplicamos a la misma organización, lo cual, pues, facilitó, pues, una transformación global del tema. Nosotros montamos todo el andamiaje conceptual y práctico del proyecto, en donde participaron, o sea, los desarrolladores, fueron cuatro bibliotecarios, uno de ellos es antropólogo, lo cual nos ayudó a nosotros a enfocar en la resolución de este proyecto que están viendo, que es una transformación global de una organización, desde el enfoque de bibliotecas, innovación, y utilizando antropología de negocios, que en su momento, pues, nos ayudó a identificar, pues, todo este paso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, se hizo todo un andamiaje indoor-outdoor, en donde, pues, se ejecutaron varias técnicas y metodologías. Esto son, más que todo, es el ejemplo de uno de los ejemplos. Ya hemos hecho varios. Este es presencial, pero hay unos que son blend, hay otros que son virtuales, 100%. Entonces, pues, digamos que de una u otra forma, generamos las capacidades para bibliotecarios, desde los bibliotecarios, pero también tratamos en lo posible de involucrar otras áreas para mantener la interdisciplinaridad. Básicamente, eso es la presentación. Pues, ante todo, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que terminar. Ok. Lamentablemente, como no teníamos previsto ya la presentación de ellos, voy a pasar solamente dos preguntas, una para Lynn y una para Juan Miguel, que nos han llegado ya, a través del Menti. Para Lynn, hay una pregunta relacionada a, bueno, dice, efectivamente, el Internet forma parte de nuestras vidas diarias. Dice, ¿hay alguna posibilidad de hacer biblioterapia o programas de lectura para ayudar a los usuarios para contrarrestar los efectos negativos del Internet? Well, I think that is a yes, because that's what we have to do. And so that's our job to start to provide a program or some types of outlets for individuals who are having, are experiencing these effects. Ok. Otra pregunta que en este caso es para Juan Miguel. Dice, ¿cómo podemos, cómo podemos hacer, o cuál es tu opinión respecto a, digamos, reforzar las novedades de los libros, pero el embargo que tenemos de, bueno, no voy a mencionar ya los nombres de las editoriales, y su impacto en las bibliotecas públicas? ¿Cómo podemos las bibliotecas defendernos nosotros mismos? Sí, claro, pues, es que justamente el embargo es un efecto que las mismas bibliotecas han venido trabajando durante muchos años, en mucho tiempo. Entonces, comentaba la armonización de derechos, derechos laborales, derechos de uso justo, licencias y Creative Commons, es a partir de cómo las bibliotecas podrían armonizar para justificar la disponibilidad de estas publicaciones. Y que, bueno, se ha pensado de que los fondos públicos se han regresado en forma de literatura a la sociedad y de esa forma a través de bibliotecas públicas se pueda llevar a cabo esto. Recuerdo que en las bibliotecas, en este caso universitarias y académicas, bueno, pues, la cuestión del uso de la información con fines de educación e investigación está sujeta a ser usada de buena fe, ¿no? sin querer alterar ningún contenido o algo por el resto. Yo creo que por ahí en la armonización de estos derechos es como podremos soportar y apoyar este movimiento. Ya para finalizar, hay dos o tres, cuatro preguntas más relacionadas de cómo podemos ser innovativos si no tenemos recursos y cómo podemos abogar ante nuestros gobiernos. Entonces, creo que ya en las sesiones de Isla Lag, en División 5 hemos hablado de estos problemas. Un ejemplo muy bueno de cómo ser innovativo nos ha mostrado Claudián. No necesitan muchos recursos, es abrir las puertas a los usuarios y encontrar esa conexión justamente en este caso agricultores con usuarios. Otro ejemplo nos dio Lin, problemas con jóvenes con droga y adicción, etc. Entonces, no hay que ser innovativo en comprar lo último de la tecnología, sino innovación significa justamente cambio. Un cambio para tener cada vez más cerca a los usuarios. Bueno, creo que eso es todo. Espero que la sesión haya satisfecho todas sus expectativas. Quiero agradecer a todos los ponentes, algunos de los cuales han venido desde muy lejos, incluyéndome yo. Y la sesión ha quedado grabada, cualquiera de ustedes puede volverlo a ver en otro momento. y muchas gracias a Lin por su excelente presentación y por además ser la persona que hemos ido siguiendo sus pasos a favor de las innovaciones en biblioteca. cualquier otra consulta puede ser ya fuera del escenario vamos a decir. Los traductores también muchísimas gracias y bueno, nos hemos pasado unos pequeños minutos pero eso es todo. Muchas gracias. gracias. Sí, una foto por favor. por favor.